Instancias de sociedades civil demandan a la dirigencia nacionalista frenar la campaña de odio y advierten que la misma traerá como consecuencia el recrudecimiento de la violencia política electoral. Campañas destructivas, campañas de odio, estas críticas que se desarrollan en los actuales momentos no abonan en nada a la paz y tranquilidad del país y esto obviamente puede degenerarse y puede terminar en violencia. Puede terminar en una violencia preelectoral, una violencia electoral y una violencia postelectoral. Y esas circunstancias nosotros las hemos avizorado y le hemos pedido a los principales partidos políticos que bajen el nivel, que bajen el nivel de la actual campaña electoral. Desde el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya se registran 64 casos de violencia electoral como resultado de la campaña de odio impulsada por el nacionalismo. Pasos días de las elecciones, esos discursos violentos, esos discursos confrontadores, que nada abonan a presentar propuestas y que más es una ideología que ya pasó de moda es la que están presentando y eso solo trae muchas consecuencias. Por ejemplo, en la violencia política ya se están presentando 64 casos y de estos, la mayoría ocurre en los cuerpos de los que son las personas que apoyan a los partidos políticos en su nivel organizativo de base. Frente a la grave amenaza que supone la utilización de estrategias basadas en el odio, distintos sectores urgen la clase política específicamente al oficialismo firmar un acuerdo de cero agresiones. De lo contrario, predicen actos de violencia. Llamar a los partidos políticos a tener un discurso de paz, de tranquilidad, de no generar una confrontación innecesaria, no vale la vida humana ni la estabilidad del pueblo hondureño un voto, un partido político o un proceso electoral. Frente a un escenario de derrota tras 12 nefastos años en el poder, el Partido Nacional ha puesto en marcha una perversa campaña de desinformación, basada en el odio y el anticomunismo. Encaminada a sembrar incertidumbre de cara al 28 de noviembre. Para UNE Noticias, Gabriel Bonilla.